Nosotros en México tenemos una réplica en la colonia Roma. La colonia Roma La colonia Roma La colonia Roma La colonia Roma No me gustan más, la de allá está más, está desparignada, está baja que grande aquí, con los carros, está más contenta, está muy, muy padre en Madrid, vengan a visitar. ¿Están muy cerca o afuera del metro Banco España? Sí, vienen en el metro y vamos. Ok, adiós. Gracias.